¡Vamos a alimentar nuestra fe con las historias que nos presenta esta tarde nuestra querida Ale Carvajal! ¡Bienvenida, Ale! ¡Hola, Uriel! Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Y te cuento que nos fuimos a la delegación Coyoacán de la Ciudad de México y descubrimos una representación de la pasión de Cristo que ya tiene muchos años, Uriel, y que de verdad el mundo entero la debería de conocer. Lo hacen con tanta pasión, con tanto amor y fe. Y ¿sabes qué? Lo que más te va a sorprender es el origen de esta representación. ¡Conozcamos! Todo surgió del sueño de un joven y este 2024 se cumplirán 61 años de la representación de la pasión de Cristo en Magdalena, Coyoacán, Ciudad de México. En el año de 1963, cuando el señor Gerardo de la Rosa, su mamá vendía paletas de hielo afuera de la iglesia, no tuvo demasiada venta y él le prometió a su mamá que haría la representación de Semana Santa para que hubiera mucha gente y ella acabara sus paletas. La primera representación se llevó con puros niños de 8 a 12 años. Por más de seis meses, cientos de oriundos del barrio de la Magdalena se organizan y trabajan a marchas forzadas con trabajo físico, espiritual, emocional para lograr una representación de calidad. Son 70 romanos y 60 participantes en actores. Aproximadamente el año pasado tuvimos una afluencia de 15 mil personas. Pues es un motivo de orgullo para mi familia, para el comité y para mi barrio. Durante el recorrido, que es de más de 7 kilómetros, las calles y avenidas cercanas del barrio se cierran año con año para que miles de asistentes puedan ser parte de pasajes bíblicos en donde se lucen en vestuarios, haciendo uso de caballos y sobre todo impactando a los presentes con las interpretaciones sumamente conmovedoras. Se espera este año más de 20 mil personas como asistentes, una tradición cargada de pasión, amor y sobre todo, mucha fe. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. Gracias por ver el video.